Fútbol Espasión, Top Espasión presenta las jugadas top desde 2 a 1 de Coquimbo sobre Cobresal. Con el arbitraje de Nicolás Millas, un partido entretenido, atractivo, que estuvo con la incertidumbre hasta el final, un tiempo para cada uno, una muy buena versión de Coquimbo en la primera parte, encontrando imaginación, fútbol creativo entre Cabral y Holgado, que él dijo, bueno, jugué toda mi carrera como enganche, es un 9 que tiene alma de 10, y Farfán que se va a despachar este golazo, Farfán que le ha aportado calma y serenidad a su capacidad futbolística, siempre ha sido un futbolista rápido, encarador, esforzado, pero quizá le faltaba esa cuota de calma para tomar la mejor decisión, y creo que estamos viendo una de las mejores versiones de la carrera de Rubén Farfán. Aquí él pudo tirar el centro apresurado, precipitado, con la referencia de sus compañeros, pero resuelve un camino individual, empieza a recortar hacia adentro, y saca un lindo zurdazo inatajable para Requena, y abría el camino al triunfo de Coquimbo unido, un equipo que desde Colo Colo tomó mucha confianza, es como el boxeador que viene de ganarle a Tyson. Tal cual, tiene, pero envalentonado, esta es increíble de Castro, que participó poco del partido, trataba de activarse Munder, no la ejecutó nada de bien. Holgado, fuera del área, tiene muchísima capacidad, traba Carmona, gana Carmona, muy astuto, muy pillo, holgado, y mucho mérito para Cabral, que acompaña la jugada, nunca se descuelga, como que duda todo el tiempo, también hay una desconcentración de la última línea de... De Cobresal, es una pelota rara, por cómo sale, achica bien Requena, se achicó demasiado el ángulo de remate con el control, con ese control, ese, holgado, que es como con la tibia, le queda incómodo, pero después todo lo resuelve Cabral, y en el momento en el que iba creciendo Cobresal, ponía el 2 a 0, Inmunido. Otra actitud de Cobresal en la segunda parte, un equipo que se activó con la pelota, ingresó bien García, Valencia, Waterman, Mesías, le dieron otra cara. Esta es una jugada discutible, fina, hay contacto, sí, para mí no penal, para el VAR penal, o sea, Sarabia llama porque considera que hay penal, para el juez Millas en primera instancia no, pero después cuando la va a revisar, considera que ese contacto es suficiente para cobrar penal. La había cruzado ante Tornassioli de Everton en la última fecha, Waterman, y ahora abre penal inatajable. Pegadita al palo, muy bien ubicada, Sánchez adivina la intención, pero no alcanza a llegar a esa pelota, con la cara interna, una superficie de mucho control, y jugando contra el tiempo, Cobresal, apretando los dientes, Joaquín Bunido, se queda con un triunfo importantísimo, como local, para que siga celebrando, el Nano Díaz, el piloto de la Nano Neta. Fútbol Espasión, Top Espasión, presentó las jugadas top de este partido.